Cuando el sol llanero en el horizonte, prefieren un nuevo día. Inician las noticias Casanare al día. Hola, ¿Qué tal? Hugo Montes y Miguel Ángel Cristancho, estaremos todos los días en el canal dos, en sus señales de Yopal, Padariporo y Agua Azul, llevándoles las noticias de Yopal, Casanare y La Orinoquia, cobertura para todo el departamento de Casanare. Nos unimos a una gran cadena de emisoras y canales de televisión para llevarles la mejor información cada mañana de seis a ocho. No lo olviden, nos vemos, nos escuchamos todos los días a las seis de la mañana. Canal dos, nuestra propia televisión. ¡Gracias! 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 Esta es la máquina noventa y nueve punto tres FM Y conexión virtual con el icone a radio punto com Radio online te pone bien Cuando el sol llanero en el horizonte Prefiere un nuevo día Inician las noticias Casanare al día Aquí comienza Casanare al día con las noticias Un cordial saludo para todos nuestros amables oyentes Hoy es miércoles 23 de agosto del año 2017 Bienvenidos a la información El Consejo de Yopal le devolvió al alcalde John Jairo Torres El decreto de citación a sesiones extraordinarias En la que se estudiaría el proyecto de acuerdo Mediante el cual pretendía comprometer millonarias inversiones de los años 2018 y 2019 Con esta iniciativa el mandatario solicita que le concedieran autorización Para adquirir compromisos a cargo de vigencia futuras que podrían ir hasta el año 2019 El concejal Cristian Rodrigo Pérez Informó que se devolvió al decreto por un error de trámite en el lanzo de tiempo Que legalmente se requiere para aprobar un acuerdo municipal Explicó el concejal que ahora se vive un ambiente de incertidumbre Ante ese proyecto debido a la situación jurídica que tiene el alcalde de Yopal Y que por ahora esperarán la nueva erradicación de la citación A sesiones extraordinarias de la Corporación Edilicia Entre tanto se conoció que dentro de los recursos Que dispondrían en dicha iniciativa Estarían los que se deben utilizar para atender la declaratoria de calamidad pública Por afectaciones generadas en el río Cravo Sur Decretada hace más de un mes Aclaró Pérez que el proyecto aún no ha sido erradicado Pero la convocatoria señala Que las sesiones extraordinarias Se dan para analizar la iniciativa Por medio del cual Se autorizan modificaciones al presupuesto general de rentas e ingresos Gastos e inversiones de la vigencia 2017 Y se autoriza al alcalde a adquirir compromisos Con vigencias futuras Bajo la figura de la vigencia futura El alcalde condenado Año Jairo Torres Buscaba que el Consejo Municipal de Yopal Le concediera autorización para suscribir contratos Que irían hasta el año 2019 Después de decretar la calamidad pública en el municipio Que le da vía libre para suscribir directamente contratos millonarios Pretendía un cheque en blanco Para comprometer vigencia fiscal de los años 2018 y 2019 Señalaron los observadores políticos Al interpretar las posibles intenciones Del alcalde John Jairo Torres Son las 6 de la mañana 5 minutos La crisis que afrontan los arroceros del país Será analizada hoy desde las 9 de la mañana En audiencia pública Que se realiza en la Cámara de Representantes Con el apoyo del congresista Jorge Camilo Abril Tarache En la sesión estará presente Una delegación de agricultores de Casanare Quienes reclaman la intervención del Gobierno Nacional Para que los molineros No sigan fijando los precios del grano A la audiencia pública Está citado el Ministro de Agricultura Aurelio Iragor de Valencia Y asistirán también El gerente general de Fede Arroz Rafael Hernández Lozano El gobernador Alirio Barrera Y vocero del gremio Arrocero De varios departamentos Son las 6 de la mañana 6 minutos Claudia, buenos días Muy buenos días, don Hugo Muy buenos días para todos los televidentes Y los oyentes que nos escuchan Y nos ven a esta hora ¿Noticias? Noticias Bueno, mientras tanto Mientras se ubica usted La gobernación de Casanare Ha cumplido a medias Los compromisos firmados Con la población indígena Afirmó Ali Yohul Joropa Consejero Mayor De la Asociación de Cabildos Indígenas De Orocué El dirigente participa En el segundo encuentro De política pública De pueblos indígenas Que se inició ayer en Yopal Y se prolongará Hasta el próximo viernes Afirmó que se ha incumplido Con proyectos productivos Que debe desarrollar La Secretaría de Agricultura Del Departamento Para la Seguridad Alimentaria Con subsidios Para el mejoramiento De vivienda Y apoyo del Indercas Para la realización De las Olimpiadas Indígenas Sostuvo que la reclamación La hace a nombre De las comunidades Del Duya El Suspiro Medano Macucuana Saladillo Barabare Y San Juanito En jurisdicción Del municipio De Orocué Son las 6 de la mañana 8 minutos La oportuna intervención De la policía Impidió el hurto De materiales Al Parque Las Aguas Que se construye En Yopal El contratista Nelson Orozco Dijo a Casanaria Al día Que los ladrones Alcanzaron a abrir Un hueco Para ingresar A las obras De donde se pretendían Sustraer Sobrantes de estructura Metálica Y tubería Reveló Que se instalaron Cámaras de seguridad Y se reforzó La vigilancia Para evitar La acción De los delincuentes Que merodean En el sector Admitió Que tiene deudas Con algunos trabajadores Que serán cubiertas En su totalidad En los próximos días Asimismo Aseguró Que el Parque Las Aguas Estará en funcionamiento En diciembre próximo Con piscina De olas Río lento Cinco toboganes Y piscina Con juegos Para niños Y piscina Para adultos Son las seis De la mañana Ocho minutos En otras noticias Un bebé De solo Diez meses Perteneciente A una etnia Indígena Del resguardo De Caño Mochuelo En jurisdicción De Paz de Areporo Murió ayer En el hospital De Cravo Norte Arauca Tras ser Ingresado Con un delicado Cuadro De desnutrición El menor Que respondía Al nombre De Gerson Uriel Ortiz Iba a ser Trasladado A un centro Asistencial De Arauca Capital Por su estado Grave de salud Pero su deceso Se produjo A las dos De la madrugada Según Reportó Sofía Lombana Líder Del cabildo Indígena Hace dos semanas Se había registrado El fallecimiento De otro menor Cuyo diagnóstico Principal Jueves Nutrición Y al menos Otros 30 menores Presentan la misma Sintomatología Por lo que Las autoridades indígenas Llamaron la atención De la Secretaría De salud Departamental De Arauca Y del municipio De Atocorosal Y Paz de Areporo En Casanare Para que se haga Una valoración Y evitar nuevos Casos trágicos Al interior De las familias Indígenas Sofía Lombana Dijo Que se abastecen De agua Cantada A través De pozos Profundos Pero no se tiene Ninguna garantía De la calidad Y no saben Si está Contaminada En Paz de Areporo Debido a la precaria Situación económica Que tienen Por las bajas Posibilidades De ingreso Son las 6 de la mañana 12 minutos Hoy será revisado En la Alcaldía De Aguasura El proyecto Para la instalación Del servicio De gas natural Domiciliario En las veredas Del corregimiento De Cupiagua A la reunión Programada En horas de la mañana Asistirá El alcalde Ranier Darío Pachón Representante De Ecopetrol De la gobernación Del departamento Y vocero De las comunidades Rurales En la cofinanciación Del proyecto Se han comprometido La administración Departamental La empresa Colombiana De petróleos Y el municipio De Aguasul Son las 6 de la mañana 13 minutos En otras noticias El nuevo presidente De Ecopetrol Felipe Bayón Pardo Visitará El municipio Aguasula Mediados Del próximo mes Invitado Por líderes Del corregimiento De Cupiagua Para conocer El proyecto De masificación De gas natural Domiciliario En el sector Rural La extensión El dirigente Son las 6 de la mañana Trece minutos Trece minutos En otras noticias El empresario Julio Cala Por el partido Centro Democrático Fue postulado Fue postulado Es posible Es posible Es posible Que acepte El ofrecimiento Del centro Democrático Para retornar A la actividad Política Preciso Son las 6 de la mañana Catorce minutos Trece minutos En otras noticias, por no suministrar agua potable a sus residentes, el Tribunal Administrativo de Casanares sancionó a cinco urbanizadores con multa que asciende a 14 millones de pesos. La decisión está enmarcada en una acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo, que se convirtió en incidente de desacato por el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas a empresarios privados sobre la provisión de agua a los habitantes de proyectos desarrollados sin permisos ambientales ni de planeación urbana. El contencioso administrativo había impartido estrictas órdenes de atender dicho asunto en diciembre del año 2016 y junio del presente año. Las imposiciones de multa por infracción grave a mandatos judiciales en proceso popular son H&S, bienes raíces, a través de Silvia Yanet Aldana Cortés. Inversiones Cruz a través de Omar Cruz Ángel, Fundación La Nueva Granada a través de Osmari Martina Coronado Piña. Asesorías ATS del Llano a través de Jairo Pesca Cepeda y de la Asociación de Vivienda J.I.B. Bienes y Raíces La Española a través de Zoraida Jaime Ballesteros. El fallo del Tribunal Administrativo con carácter de segundo incidente de desacato con sanción pecuniaria fue dado a conocer por el Tribunal Administrativo de Casanare. Son las seis de la mañana, diecisiete minutos. En otras noticias, en Casanare al día, fracasó totalmente el proceso de la revocatoria contra el alcalde de Yopal, John Jairo Torres. Ayer venció el plazo para presentar las firmas recolectadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Movimiento Firme Poyopal, encabezado por el concejal César Ortiz Zorro, ni siquiera emitió un pronunciamiento. La cantidad mínima que debía conseguir el grupo que recaudaba las firmas era de 7.449 y aunque en el último mes, justo cuando John Jairo Torres recuperó su libertad, ninguno de sus voceros quiso dar a conocer cómo avanzaba el tema. La última cifra de firmas recolectadas, según Aliria Montoya, fue de 6.300. Algunos de los que plasmaron la firma en las planillas señalaron que el movimiento fue tímido, sin experiencia para realizar este tipo de procesos y quién sabe con qué compromisos a última hora con la Administración Municipal. Afirmaron que espera que esos documentos no sean utilizados como directorio de consulta para las próximas elecciones. El Movimiento Firme Poyopal, conformados entre otros por Robert Asís Hernández Cachay y el concejal Verde César Ortiz Zorro, el pasado 22 de febrero en rueda de prensa, habían señalado que la meta era que al finalizar el mes de abril debían presentar al menos 20.000 firmas, reto que no alcanzaron ni siquiera a la mitad. Son las seis de la mañana, dieciocho minutos. Casanare al día con las noticias. Madruga con usted, le habla con la verdad, escucha a la gente, habla con todo el mundo, le cuenta lo que usted quiere saber, le informa lo que está sucediendo. De lunes a viernes, infórmese desde las seis de la mañana. En otras noticias para hoy, para evitar un posible colapso en el puente La Orquídea, ubicado en el municipio de Pajareito, Boyacá, entre Huazul y Sogamoso, el Instituto Nacional de Vías prohibió el tránsito de vehículos que superen las 20 toneladas hasta que se supere la emergencia generada por grietas en la estructura. Según la resolución 6319 emanada por el Instituto Nacional de Vías, el viaducto de mención registra un incremento de 1.5 centímetros en la elevación de la junta del costado norte del puente, según el informe presentado por la empresa Joico SAS, la cual realizó un monitoreo permanente a la estructura detectando las afectaciones. El pasado mes de junio se había declarado la situación de riesgo luego de que la estructura de 115 metros de extensión registrara grietas enormes que conllevó a una restricción ordenando un solo vehículo sobre el puente, sugerencia que no fue acatada por los transportadores, lo que habría originado nuevos daños en la estructura. En su momento, el director territorial del Instituto Nacional de Vías, Ricardo Alonso Abella Chaparro, informó que se trataba de una ascensión que presentaba fracturas, pero que registraba en la ascensión central. Ingenieros expertos en vías nuevamente cuestionaron los estudios de suelos y los rigores de los diseños de los viaductos construidos, ya que varios presentaron problemas a pocos meses de ser puestos en servicio, mientras que los vecinos recordaron que siempre se ha hablado de que el sitio registra una remoción en masa de la montaña, haciendo presión hacia el río, que es lo que genera las afectaciones a la infraestructura. El Instituto Nacional de Vías sugiere como rutas alternas el transporte de carga por las vías Bogotá-Villavicencio, Yopal y Alcisga, el secreto Monterrey. Hace un año, Yopal se encontraba aislada del centro del país por el colalzo del puente sobre el río Charte en hechos ocurridos el pasado 22, en agosto 22 del año pasado. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. 6 a 8 de la mañana, las noticias todos los días en Casanare, al día con las noticias. Mi hijo, ¿qué has subido en ese poste, por Dios? Tranquila, mujer, estoy tratando de ahorrarnos unos pesitos. Que tu ahorro no le cause daño a tu cuerpo y bolsillo. Colgarse de las redes eléctricas es un delito. Acércate a las oficinas de NERCA de tu municipio y déjanos asesorarte, para que disfrutes de todos los beneficios de ser cliente o usuario legal. Cualquier irregularidad, denuncia al 312-331-1181. Empresa de energía de Casanare. NERCA, la empresa que ilumina el llano. Vigilado superservicios. Mi hijo, ¿qué has subido en ese poste, por Dios? Tranquila, mujer, estoy tratando de ahorrarnos unos pesitos. Que tu ahorro no le cause daño a tu cuerpo y bolsillo. Colgarse de las redes eléctricas es un delito. Acércate a las oficinas de NERCA de tu municipio y déjanos asesorarte, para que disfrutes de todos los beneficios de ser cliente o usuario legal. Cualquier irregularidad, denuncia al 312-331-1181. Empresa de energía de Casanare. NERCA, la empresa que ilumina el llano. Vigilado superservicios. Existen los que hacen cosas que otros crearon. Y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla, la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. Cinco patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al 315-888-8888. Calle 14, número 2291, esquina. Segundo puesto en Yopal. Contacto al 315-888-8888. www.mauriciochiquillo.com Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014. Avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y Registro WO 2011-1078-29A1 del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Son las seis de la mañana, veinticuatro minutos. Se realiza desde ayer en la ciudad de Yopal el segundo encuentro de política pública de pueblos indígenas, el cual se pronunciará hasta el próximo miércoles. Dialogamos a esta hora con Alí Yohul Joropa, consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas de Orocué. Muy buenos días. Muy buenos días, Hugo, Claudio, a todos los oyentes de este precioso noticiero. Alí, el gobierno departamental dice usted que le ha cumplido a medias a las comunidades indígenas, principalmente de la jurisdicción de Orocué. Los compromisos están ahí vigentes, pero nada. Sí, ahí estamos. Primero, pues, en la lucha, la mesa de política pública para pueblos indígenas de Casanare, un espacio en donde se analiza todas las proyecciones donde nosotros planteamos las necesidades para que sean concertadas en el marco de la ley 21. El año pasado, pues, se hizo la primera mesa en donde quedaron, pues, algunos acuerdos, ¿no? Entonces, para eso, hoy estamos ellos, ayer y hoy, nos están informando que han avanzado en esos acuerdos y ayer, pues, en donde que nos presentaron el tema de intercaso, el tema de vivienda, que es un tema bastante áreguido para eso, la Secretaría de Gobierno. Y hay que reconocer, pues, nosotros, que ya hemos, no éramos como lo han tratado, que, pues, que no sabemos, que da cuestión. Y yo creo que, en este sentido, nosotros ya hemos pasado, hemos cruzado en otro escenario de poder ver cuál es, cómo es la situación económica del departamento de Casanare y que, y esto nos, nos hace también un poco entender un poco que los compromisos que se hace a veces, a veces de voluntad política de los, de los funcionarios para todos. pero aquí hay que reconocer que la Secretaría de Gobierno en ejercicio de su función, pues, con ella, con ellos, con el cabeza del doctor Milton, pues, hemos venido ya trabajando en algunos, en algunas acciones que, que nos permiten a nosotros evaluar y seguir fortaleciendo el gobierno propio. Creo que, dentro de este fortalecimiento del gobierno propio, es como la cabeza de, donde se da la directriz, en donde se concerta, en donde, en donde las autoridades indígenas, puedan seguir avanzando en toda la parte de los compromisos que se, que se hicieron con ellos, eh, la Secretaría de Gobierno, pues, con los pocos recursos, pues, que nos dejan a nosotros en el proyecto de asistencia a, a comunidades indígenas, pues, eh, hemos avanzado con eso. Eh, los otros compromisos en caso de vivienda, vivienda, llegamos a unos compromisos que, que, que la meta que tenía el plan de desarrollo y la verdad que nos ponen, nos ponen a pelear entre nosotros mismos. Si nosotros somos en Orocué alrededor de, de mil novecientos dos personas, eh, y una población como de cuatrocientas familias, y que ese es un tema que va incrementando bastante, y nos ponen a, a pelear con, con, con cincuenta tus hijos de familia, treinta, y entonces eso, eso no tiene presencia, ¿sí? Y nosotros, eh, inclusive ayer el señor gobernador también, pues, pues, se va a hacer un, un tema, porque esto viene desde el año pasado, y que a, a nosotros, pues, no es necesario, porque nos pierde todo ese tema de solidaridad, de, 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 lo comunitario, para todo este proceso. Eso yo quiero también dejar claro, eh, eso que la, 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 la proyección en vivienda es muy baja, y desafortunadamente, los recursos del departamento, tanto para nosotros, también, la necesidad de nosotros, sube y no alcanza para cubrir todo el tema. Nosotros, eh, ese es un tema que está en una mesa, y que está un poco, en semáforo rojo, para, para nosotros, las comunidades indígenas del departamento de Cataná, inclusive, y, y que sale más caro, más caro, eh, hacer un mejoramiento que llevar el, que poner el material allá. Entonces, todo eso, no va, no va, vean, en cuanto al, al tema del deporte, en las comunidades indígenas, el año pasado, eh, llegamos a un acuerdo de poner unos, unos monitores que, que, que cubran esta población, en una población que más o menos tenemos alrededor de, como, eh, de 400, un largo, que, que a veces, pues, que miran su bachillerato y que hay en las comunidades por la, por el tema que no topan, no, no pueden acceder a los créditos para seguir estudiando. Eh, eh, eso le solicitamos para que los muchachos hicieran deporte, utilizaran en ese tiempo libre, y que pudieran también, rescatar también los juegos tradicionales, que pudieran ver también que, de otro punto de vista, dentro de los mismos juegos, pudiéramos, que se pudiera rescatar, eh, fortalecer el tema del idioma en materia de juegos. Eh, eso lo habíamos cuidado. Señor Europa, puntualmente, puntualmente en lo que tiene relación con los proyectos productivos, ¿en qué ha avanzado la gobernación del departamento? En cuanto, con la Secretaría de, de, de Agricultura, desde el año pasado, también nos sentamos y, veíamos la posibilidad, viendo la situación, del, del cambio climático, todo este tema que hubo, visto, porque ya todos los, todos los años, cuando hay verano, se mueren todos los peces, y, y desafortunadamente, pues eso se ha disminuido en una cantidad. Eh, pensábamos que hiciera, las comunidades presentaron una propuesta de, de hacer piscinas para criar, eh, peces, otro de, de, de gallinas, que olla de allá, ¿no? Esa gallina que aquí que tiene tanto químico, eh, eh, y eso, hasta ahora, de, se, la gobernación, pues, a través de la Secretaría de Agricultura, se está elaborando un proyecto, que consiste en, en tener ocho galpones, de gallinas, eh, y semicriollas, dentro, dentro de los reencuartos. Eh, hay dos, dos proyecciones, que para, para también, tener una, una incubadora, para poder, que, que las comunidades se capaciten también, para generarle, para sacar pollo, y entregarle a otros, a otros compañeros, que no alcanza, porque eso es comunitario, y lo veíamos, que el más allá, de esto, es un poco, que no alcanza cubrir toda la familia, y el tema de la alimentación, eh, en la familia, es bastante complicado. Sí, señor, Joropa, es decir, que, están, un tanto crudos, en la, realización de esos proyectos, a favor de las comunidades indígenas, de Orocué. No, ayer le pedía, una estadística, por, por nosotros, hicimos un acuerdo, y son puntuales, y nos hicieron, y, y, hicimos un acuerdo, de visitar a toda la secretaría, para mirar, qué proyecto tienen, con enfoque diferencial, y ayer le pedía, eh, eh, no hemos terminado, para mirar, qué tanto se han cumplido, y los acuerdos, pues, uno puede ya evidenciar, que, 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 no han, no han cumplido, eh, ni el 50%, de todo el tema, porque el tema, es cuando se hacen con comunidades indígenas, acá, jurídico, tiene un concepto diferente, y la transmediaología, para hacer los proyectos, a veces, a veces, se demora mucho. Señor, Joropa, usted manifestaba ayer, también, que no se habían realizado, los censos de vivienda, bien en cada uno, de los cabildos, eh, o de las, eh, donde están los, eh, sitios indígenas. Sí, claro, ese es un tema, porque no se coordinó con nosotros, como digo, nosotros el año pasado, durábamos allá en la oficina y vivienda, que hay un acuerdo, que nos avisaran, que nos avisaran, cuando iban a hacer las visitas, pero se fueron, y no avisaron, y llegaron a los resguardos, que son más cerca, al, al casco urbano, sustentando la, 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 la ingeniera, que, que estaba muy feo el camino, o sea, pero si nosotros vivimos allá, dentro de las comunidades, porque no llegaron acá, nosotros, nosotros pasamos un listado, para poder ser integrados, y que no nos presente el problema, que se nos va a presentar ahorita, con San Juanito, y, y el resguardo de, el consejo, porque los otros también son, son, tienen necesidades, sabemos que también, nosotros lo que hicimos, fue repartirlo, que cada, cada, cada resguardo, se pudiera beneficiar, con lo más fregado, porque hay gente, que, que, que en cuanto a la época, del, del, del doctor William Pérez, de Miguel Ángel Pérez, de otros, hicieron una vivienda, y, y le cortaron la cara, a mucha gente, que inclusive, eh, eh, ha luchado por el movimiento indígena, y ni siquiera tiene una, una, una casita, sigue siendo con sus latas, con sus latas, y su, y su casita allá, entonces, no fue concertada, y pretendemos que ahí, fue un grandísimo error de la gente, y ahorita nos queda, nos queda un, un problema en nosotros mismos, que era lo que le manifestábamos a nosotros, que nos van a poner a pelear, por unas latas de cemento, y, y, y una varilla. ¿Quién dice falta coordinación entre el gobierno departamental, en sus políticas, a favor de las comunidades indígenas? Sí, claro, porque, cuando uno concerta, en el marco de la ley 21, en el artículo 6, es muy claro, coordine con sus, con sus entidades representativas, en este caso, nuestras entidades representativas, Laurí, Azaxó, Cabildo, pero a veces se toman solamente, que llegan allá, por la involucracia política, que a veces, que uno lo puede entender, de esa forma, entonces, todo eso, todo eso, hay muchas cosas, que no hay, no hay claridad, sobre todo en este tema, y, lamentablemente, nosotros fuimos más amplio, dijimos, mire, usted va a hacer un equipo, aprovechamos un equipo, y vamos a visitar todos los otros resguardos, para que tengan los datos, para presentarnos a esas convocatorias, que saca el Ministerio, de vivienda a nivel nacional, para México, sabemos que la gobernación no tiene plata, pero si hacemos la gestión por allá, nos dijeron que sí, ahora, en este momento, tenemos entendido, que solamente fueron a esos resguardos, y listo, se acabó, la señora no conoce terreno, allá en Orocué, no sabemos, nosotros que, que, que hemos, hemos vivido, nos hemos criado allá, sabemos cuánto ya se va a estar haciendo ese trabajo, porque igualmente, tenemos, que estemos responsables de esa gente. Esta la situación del, que afrontan los indígenas, en la jurisdicción del municipio, de Orocué, la desatención del gobierno departamental, muy amable, a Ali Yohul Joropaco, el consejero mayor, de la Asociación de Cabildos Indígenas, de Orocué, buen día. Buenos días. Casanaria al día, con las noticias. Hola, soy estudiante de ingeniería civil. Soy estudiante de derecho. Hola, soy estudiante de medicina veterinaria. Soy egresada al programa de comercio internacional. Estudia en Unitrópico. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica, y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Entra a www.unitrópico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. Se sujeta a instrucción y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Llega el Uniconcierto a Yopalito de Casanare para revivir la pasión. El Cholo Valderrama, el amor, Maílo Ruiz, y la amistad con Tributo A, el Gran Martinería. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre, Coliseo 20 de julio, Yopal. Unicentro. Momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del 1 de agosto al 28 de septiembre. Solo 5.000 invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Es tiempo de estudiar. Unisangil te da la hora. Son las 6.36. Espacio con calidad de pensamiento Ven estudia aquí en Unisangil Existen los que hacen cosas que otros crearon y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo Inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. Cinco patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho calle catorce número veintidós noventa y uno esquina segundo piso en Yopal. Contacto al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho triple doble u punto mauricio chiquillo punto com conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo mediante patente cero treinta y dos del veintiocho de enero de dos mil catorce avalada por la superintendencia de industria y comercio y registro doble u o dos mil once diez setenta y ocho veintinueve a uno del nueve de septiembre de dos mil once de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Mi hijo, ¿qué has subido en ese poste? Por Dios. Tranquila, mujer, así tratando de ahorrarnos unos pesitos. Que tu ahorro no le cause daño a tu cuerpo y bolsillo. Colgarse de las redes eléctricas es un delito. Acércate a las oficinas de NERCA de tu municipio y déjanos asesorarte para que disfrutes de todos los beneficios de ser cliente o usuario legal. Cualquier irregularidad, denuncia al tres doce tres treinta y uno once ochenta y uno. Empresa de energía de Casanare. NERCA, la empresa que ilumina el llano. Vigilado superservicios. Hola, Pipe, ¿qué hace? Pues, el trabajo que nos dejaron. Y después de echarme a ver televisión, ¿qué más? No, papito, yo sí no pierdo mi tiempo. Después de terminar este trabajo, me voy a entrenar un rato. No, mamita. Ay, vamos, mire que eso es súper divertido, además conoce más personas. Usted sí molesta. Se hace deporte, se llena de energía. Ay, camine, no sea flojo. Va a ver cómo le gusta el deporte. Camine, a ver. Eres libre de elegir qué hacer, porque la decisión que tomes hoy será la ruta que te marcará mañana. Aprovecha el tiempo libre, haz más deporte, disfruta de tus amigos y familia, cumple tus sueños y haz lo que más te gusta. Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario, plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Llega el único encierto a Yopal y Tomé Casanare, para revivir la pasión, el Cholo Valderrama, el amor, Maílo Ruiz, y la amistad con Tributo A, el Gran Martinería, nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal, cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes veintinueve de septiembre, Coliseo veinte de julio, Yopal, Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del primero de agosto al veintiocho de septiembre, solo cinco mil invitaciones disponibles, o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Casanaria al día, con las noticias. Seis cuarenta y siguiendo con el tema indígena, a propósito de esta mesa técnica departamental indígena que se realiza desde ayer y hasta el próximo viernes en la ciudad de Yopal, son muchas las problemáticas que viven nuestros hermanos mayores, nuestros ancestros. Precisamente saludamos a esta hora a otro de los voceros de las emnias del departamento de Casanare, Alexander Garcés, buenos días. Buenos días. Alexander es gobernador de resguardo Saladillo y también hizo parte ayer de la mesa departamental indígena. Alexander, ¿cuáles son las problemáticas de los indígenas de Oroque? Caño Mochuelo, disculpe, sí. Caño Mochuelo. Sí. ¿Cuáles son las problemáticas de los indígenas de Caño Mochuelo? Pues la problemática que nos está ocurriendo es que en la parte de producción, alimentación. Sí, precisamente han fallecido ya varios niños y el más reciente caso se presentó hace pocas horas, la muerte de un niño proveniente de Caño Mochuelo que fue trasladado a un hospital del departamento de Arauca donde falleció. Sí, un niño que me quedó en el cristiano ayer a las siete de la mañana más o menos en la ciudad de Caño Mochuelo. Estas comunidades indígenas de Caño Mochuelo no cultivan la tierra? El problema es que ya no contamos con bosques, porque nosotros como cultura pues, sembramos siempre en el monte y ya no tenemos tierra, así que ya la familia necesitaba muchísimo, entonces pues, ese es el problema. Sí, la mayoría de sabanas y bajas. Sí, es decir, ustedes no tienen, es donde sembrar, si le entendemos? No, hay algunas comunidades, o sea, no es porque la gente no se siente la gente del sentido, la tierra ya no se da. La tierra ya no produce. Ya no produce, pero si no siembran. Sí, claro, no, pero hay algunas comunidades que sí cultivamos. El problema es que, por ejemplo, la mayor parte es bajo, pero ahorita en este tiempo uno no puede cultivar. Sí. El caso más reciente, el de un niño que falleció en las últimas horas procedente del resguardo de Caño Mochuelo presentaba un complicado cuadro de desnutrición, precisamente Sofía Lombana, líder de la comunidad de Caño Mochuelo, esto fue lo que señaló sobre este caso de este niño que murió en las últimas horas en un hospital del departamento de Arauca, luego de soportar varios días de un cuadro de desnutrición. Esto es lo que dice la líder indígena. Buenas noches, mi nombre es Sofía Lombana, hago parte del Cabildo Caño Mochuelo, del pueblo Huamuelo, y pues en ese momento estamos en la reunión de concertación de lo que tenemos, de los profesores de los pueblos indígenas del departamento de Casanare. Desafortunadamente, pues, lo digo desafortunada porque primero la inasistencia, digamos, de las entidades territoriales, departamentales, a nivel nacional. Los pueblos indígenas de Caño Mochuelo, los cuales estamos en los planes de salvaguarda en este momento, y realmente ha sido con dificultad. Esta mañana, por ejemplo, empezando la reunión, nos llegó la noticia de la muerte de un bebé de 10 meses, lo cual, pues, se echa en la culpa el uno al otro, donde la única entidad que ha estado, pues, pendiente del resguardo es el Instituto Colombiano del Beneficio del Familiar. Se está recargando todo, digamos, el Instituto Colombiano del Beneficio del Familiar, pero la competencia también, sobre todo, está en la parte de salud. Y esa mañana, por ejemplo, nadie se quería hacer a cargo de la muerte. Cuando el niño murió, fue en manos de la IPS. Y, digamos, se habla de mucha desnutrición, pero no hay la garantía, digamos, en cada, por ejemplo, Caño Mochuelo tiene 14 comunidades con diferentes pueblos, o sea, los guamones, los de adultos, los chiripos, y todos están en vulneración de derechos. Especialmente, hablamos también de los chiripos, que es un pueblo que está, pues, ya para desaparecerse física y culturalmente en el mundo, porque son los únicos, y a pesar de que la Corte, digamos, ha deseado que le hagan seguimiento a despedidos autos, pero luego, como que, a veces, el Estado colombiano como que no entiende, o no quiere hacerse a cargo de las poblaciones indígenas. Seguimiento de estas, de estas mesas de trabajo, o esa mesa de concertación es precisamente para mirar los avances en los Estados, digamos, de cada uno de los núcleos. Pero, como Caño Mochuelo hablo, digamos, de que Caño Mochuelo en este momento está en, en, digamos, en un total abandono de parte del Estado. Como lo decía anteriormente, el único, la única actividad es el ICBF, pero el ICBF, digamos, cubre, pero solamente en una parte específica donde ellos se competen, pero donde está vivienda, donde está agricultura, donde está salud, donde está educación, que son las partes principales. ¿Se han presentado otros casos de muerte de menores o de personas por desnutrición? Claro que sí. Hace, hace dos semanas también hubo una muerte de un niño, de nutrición. Desafortunadamente, pues, llegamos tarde. O, siempre, como siempre, digamos, es la distancia, digamos, que nos ha permitido también en el traslado de los pacientes. Los capitanes o los consejeros, los que habitan allí, pues, es difícil de sacar porque un expreso, digamos, cuesta entre millón quinienta, millón seiscientos. La autoridad no lo tiene. La IPS dice que se está comprometiendo al cien por ciento, cuando en realidad uno busca un auxilio de urgencias y no lo encuentro, pero vienen acá a presentar de que de urgencia la IPS, Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud está cumpliendo, cuando en realidad la realidad es otra. O sea, si sufrimos acá en las ciudades quienes somos afiliados a las IPS, imagínense que le esperan a los indígenas que están a kilómetros y kilómetros de los centros poblados. Miguel Ángeles, que vivimos en el perímetro urbano, en la capital del departamento, ¿cómo serán estas poblaciones? Lo cierto es que no es solo en la Guajira, donde mueren niños por desnutrición. Aquí tenemos varios casos también con las etnias indígenas presentes en el departamento de Casanare. También hubiera, aquí debiera existir diligencia, Miguel Ángel, para casos similares, donde vacúan a heridos en aviones del grupo aéreo de Casanare, de aquí los movilizan hasta la capital del país, no ocurre con los indígenas. El más reciente caso de la muerte de un niño indígena, un niño de diez mesecitos, un bebé indígena, ocurrió ayer a la madrugada. Son las seis cuarenta y ocho. Casanare al día, radio virtual. Llega el único encierto a Yopalito de Casanare, para revivir la pasión, el Cholo Valderrama, el amor, Maílo Ruiz, y la amistad, con tributo a el gran Martínez Líaz. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal, cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes veintinueve de septiembre, Coliseo veinte de julio, Yopal, Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del primero de agosto al veintiocho de septiembre, solo cinco mil invitaciones disponibles, o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. ¡Mijo! ¿Qué has subido en ese poste, por Dios? Tranquila, mujer, aquí tratando de ahorrarnos unos pesitos. Que tu ahorro no le cause daño a tu cuerpo y bolsillo. Colgarse de las redes eléctricas es un delito. Acércate a las oficinas de NERCA de tu municipio y déjanos asesorarte para que disfrutes de todos los beneficios de ser cliente o usuario legal. Cualquier irregularidad, denuncia al tres doce tres treinta y uno once ochenta y uno. Empresa de energía de Casanare. ENERCA, la empresa que ilumina el llano. Vigilado superservicios. Hola, soy estudiante de ingeniería civil. Soy estudiante de derecha. Hola, soy estudiante de medicina veterinario. Soy egresada al programa de comercio internacional. Estudien Unitrópico, aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el treinta y uno de julio. Entra a triple W punto Unitrópico punto edu punto co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. Existen los que hacen cosas que otros crearon y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. Cinco patentes construidas en Rusia, Australia, México, Colombia, Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho. Calle catorce, número veintidós noventa y uno esquina, segundo piso en Yopal. Contacto al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta ocho. Triple W punto Mauricio Chiquillo punto com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente cero treinta y dos del veintiocho de enero de dos mil catorce. Avalada por la superintendencia de industria y comercio y registro doble o dos mil once diez setenta y ocho veintinueve a uno del nueve de septiembre de dos mil once de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En Yopal, la gente está al día con las noticias. Son las seis de la mañana, cincuenta y un minutos. La obra del Parque de las Aguas siempre está en la mira de la opinión pública, porque es una obra que lleva más de una década, porque es una obra en la que se han invertido muchísimos recursos, porque es una obra que los organismos de control obligan a que se termine, que no se quede como un elefante blanco, y porque quienes trabajan allí también dan quejas, que no les pagan, que eso está prácticamente ahí abandonado, que se han presentado hurtos. Todos estos temas queremos tratarlos precisamente con el contratista del Parque de las Aguas en su etapa definitiva. Dice el contratista que se entrega o se entrega en diciembre, ¿no? En diciembre terminan las obras. Ingeniero Nelson Orozco, buenos días. ¿Cómo está, Hugo? Buenos días. ¿Cómo es, Ángel? Ingeniero, ¿cuál es la realidad en este momento de la obra del Parque de las Aguas? Pues, digamos, estamos iniciando la obra después de un periodo bastante extenso, suspendidos, mientras se solucionaron los temas administrativos relacionados al tema del pozo y lo que todo el mundo conoce. Ya iniciamos obras, estamos organizando, pues, y corriendo para poder terminar. Ya empezamos a hacer el pozo, el parqueadero ya se está avanzando, estamos definiendo un tema del piso y, pues, tan pronto tengamos el agua disponible en el parque, pues, ya podremos hacer las pruebas y funcionar los equipos. Estamos esperando que eso todo lo estemos poniendo ya empezar a hacer en el lapso unos dos meses por tardar. ¿Cuándo termina la perforación del pozo profundo? Pues, Hugo, ahí tenemos unos tiempos, esos tiempos están, digamos, dependiendo de varias cosas, ¿no? Pero ya empezamos, tenemos un cronograma de unos 45 días que aspiramos recortar. No hemos querido hacer un cronograma más, digamos, más corto para no generarnos más falsas expectativas. Pero ya iniciamos, ya se hicieron los trabajos de estabilización, ya están haciendo el case, unas cosas que tienen que hacerse para que la máquina que ya finalmente hace la perforación pueda trabajar correctamente. ¿Cuáles son, ingeniero Nelson Orozco, ¿cuáles son las obras finales para el parque acuático? Las obras finales están relacionadas al al pozo profundo, a una planta de tratamiento, una, la terminal del parqueadero, el piso del parque completo y unos cerramientos para cumplir con la ley de piscinas en la zona de piscinas de niños. Sí. ¿Ya les desembolsaron los 3 mil millones del más reciente adicional? No, no los han desembolsado aún. Estamos en el trámite de legalizar las pólizas, pues la aseguradora nos ha pedido unos documentos adicionales para la extensión de las pólizas. Ya salieron las pólizas, hoy estamos radicando, ya se pagaron las estampillas, ya se hizo todo el trámite correspondiente a los administrativos financieros, y la gobernación no ha estado presta, digamos, esperamos hoy nos estén ya aprobando pólizas para ya posteriormente que la tesorería proceda a hacer el desembolso de la provincia. Ingeniero, ¿cuántos recursos se han invertido en la etapa que usted ha manejado? En la etapa nuestra, incluido la adicional, vamos a... el parque tiene una inversión de unos 24 mil millones de pesos aproximadamente. O sea, ¿usted ha invertido 24 mil millones de pesos? Así es. Sí. Ingeniero, ¿qué servicios prestará el parque acuático de Yopal? Bueno, el parque acuático va a tener una piscina de olas, un río lento, dentro de la zona del río lento hay dos piscinas, una piscina para adultos, una piscina para niños, y está la zona nueva que tiene seis toboganes, con una piscina infantil y un juego infantil. Adicionalmente, pues tiene una planta de tratamiento de agua potable, y va a ser autosuficiente con respecto al tema del agua. Hay una planta de tratamiento, hay una subestación eléctrica completa que incluye una planta eléctrica, en el caso que llegase a Isla Luz, el parque tiene la autosuficiencia para funcionar con la planta eléctrica también. Sí. Estos últimos tres mil millones van ahora sí a ser suficientes para que en diciembre los yopaleños puedan disfrutar del parque de las aguas. Sí, así es. Ese es el presupuesto que da, digamos, que son las actividades que hay que hacer, y ahí no hay, digamos, que la posibilidad de actividades adicionales ni nada de eso. Realmente que el operador tendrá que dotar el parque. Digamos, quien vaya a operar el parque será quien lo dote, y esa dotación pues solamente tiene unos recursos adicionales. Sí, pero sin la dotación no puede entrar en funcionamiento, ingeniero. Pues no debería, ¿no? Pero eso es un tema que ya hay algunas entidades que están trabajando y lo tendrán que dotar. Digamos que el parque tiene que tener sillas, el restaurante tendrá que tener toda la dotación del restaurante, hay que tener unos flotadores, salvavías, chalecos, capacitar el personal. Pero digamos que están a tiempo para, digamos que hay unas entidades que ya están trabajando en el tema y pues esperemos a ver junto con la gobernación cómo organizan eso. Aunque no es responsabilidad la gobernación tampoco dotarlo, ¿no? ¿Cuál es la situación del parque actualmente? Dicen algunos vecinos que ven a malhechores ingresar por la reja perimetral que ya franquearon. Dicen igualmente que usted le debe a algunos de los trabajadores. ¿Cuál es la realidad actual del Parque de las Aguas? Bueno, al redor del parque siempre hemos tenido el problema de algunos actos de vandalismo. Tuvimos inclusive en épocas anteriores, el año pasado, tuvimos el infortunio que el vandalismo no se presentaba ni siquiera por personas ajenas al parque, sino por algunas personas, muy poquitas, digamos, afortunadamente, tampoco puedo hablar en temas generales. Pero sí tuvimos el infortunio, pues como en toda familia siempre hay una oveja negra. Algunas personas aprovechaban el perímetro del cerramiento y la zona de atrás. Entonces cogían, digamos, algunos elementos del parque, los acercaban y por las noches los sacaban, ¿sí? Esa parte de atrás ha sido, digamos, como la parte oscura del parque, pero ya estamos trabajando para organizarla. El parque ya tiene iluminación y esa zona va a tener iluminación y unas cámaras de seguridad que ya están terminando de colocar para darle mayor seguridad al parque. Y obviamente que cuando el parque empiece a funcionar eso se va a mantener bajito, digamos así, limpio, lo que va a permitir que, o lo que va a evitar que los amigos de lo ajeno quieran acceder al parque por esa zona. ¿Qué área tiene el parque, ingeniero? ¿Qué área tiene? El parque tiene cerca de 10 hectáreas. Es un parque grande. Digamos, la zona es grande. Nosotros intervenimos aproximadamente unos 6.000 metros cuadrados. Hay una zona verde que es muy amplia. La parte detrás de los toboganes es una zona que, digamos, que va a quedar pendiente, va a quedar con zona verde. Eso lo vamos a arreglar. Ya lo estamos haciendo. De hecho, es un tema de fitotectura agradable. Digamos, él no va a tener tanto monte como lo que hoy hay. Y en la parte de la entrada hacia la izquierda y el fondo, pues habrá una zona de expansión para algunas atracciones futuras que el operador quiera poner. Bien, entonces... Con respecto a la otra pregunta que me hacía, creo que Miguel Ángel, con respecto al tema de que le estamos adeudando a algunos trabajadores, es cierto. Nosotros, yo nunca he desconocido la deuda que tenemos con algunos trabajadores aún, inclusive con algunos subcontratistas a quienes tenemos que terminar de cuadrar unas cuentas y devolverles unas retes de garantías que hay, que son pequeñitas, pero ya con todos ellos estaremos prestos para ponernos al día. Y el propósito mío, pues como siempre lo he hecho, es al terminar el parque, vamos a quedar al día con todo el mundo y nadie va a estar diciendo que ahí sí terminé, me fui y no le pagué a nadie. Digamos que vamos a estar al día, un lapso de mes y medio, dos meses y ya estaremos al día con todos. Esa entonces es la realidad de la obra del Parque de las Aguas, realidad que revela el propio contratista, quien ha venido trabajando en este último periodo y quien esperamos sea quien nos dé la alegría de disfrutar de ese parque en el mes de diciembre, como ha señalado. Sí, poquitos meses nos quedan para disfrutar de este atractivo sitio. Queda claro igualmente que no le han desembolsado los 3 mil millones de pesos para realizar las obras, entre otras, el pozo profundo que le dará agua al Parque de las Aguas. Pero ya están aprobados los recursos, está aprobado el adicional. Ingeniero, muchas gracias. No, señores, a ustedes que tengan un buen día. Buen día. Es el contratista del Parque de las Aguas. El ingeniero Nelson Orozco. Son las 7.2. Casanare al día. Su mejor opción en noticias. Llega el único concierto a Yopalito de Casanare para revivir la pasión. Con el Cholo Valterrama. El amor. Maílo Ruiz. Y la amistad con tributo a el Gran Martínez Líaz. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre. Coliseo 20 de julio. Yopal. Unicentro. Momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del primero de agosto al 28 de septiembre. Solo 5.000 invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co O ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Boyacá está al día con las noticias. Son las 7 de la mañana, 3 minutos. El viaducto de la Orquídea, don Hugo, entonces, venía avisando la estructura. Recuerde que hace seis meses venían presentándose grietas. Los habitantes del sector, los usuarios de la vía Agua Azul-Yopal, señalaban que presentaba evidentes muestras de que tenía problemas. Un puente que se estrenó hace dos años, quizás. Y ya está fallando. Saludamos a esta hora, precisamente, al alcalde de Pajarito. Alcalde Inocencio Pérez, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es lo que ocurre con el puente de la Orquídea? Bueno, pues, ya después de que todo el seguimiento que se le ha hecho por medio del INVIA de la territorial Casanare, supuestamente ayer nos llega un comunicado que toca restringir el paso a 20 toneladas. Pero me han dicho que no me va a entregar la información porque pronto se irá en cierre total. Estamos esperando, por ahora, hasta ahora tenemos la resolución de las 20 toneladas. O sea, cierre para doble troques y muleros. Pero en el transcurso de ayer había una reunión en Bogotá a ver si de pronto lo cerraban total porque prácticamente el puente ya del estribo norte, aguas abajo a mano izquierda, se ha levantado como unos 12 centímetros. Es decir, no solamente sería restricción parcial, sino total de acuerdo a las informaciones que le ha entregado usted el Instituto Nacional de Vías. Sí, señor, de acuerdo al comunicado que nos entregó, que ya nos entregó a la Policía de Carreteras de Aguazul y a los de Aquitania, al Grupo Unido de Aquitania, prácticamente estamos a espera de la otra razón porque prácticamente el puente va a tocar cerrarlo, según los considerandos o los comunicados que me han entregado. Habría que ver también, porque me dicen que más o menos para abrir el paso toca instalar un puente militar por la parte del lado de arriba y más o menos se demoran un mes en el trabajo. Esperemos que con la voluntad de Dios y la visita de los técnicos del INVIAS o los profesionales que han contratado para el tema nos dejaran al menos el paso para automóviles. Señor alcalde, ¿cuáles serían las consecuencias con el cierre del tráfico vehicular por este viaducto? Pues lamentablemente triste porque muy preocupados estamos porque prácticamente nosotros en Pajarito vivimos es del comercio, del transporte y para nosotros mismos está muy duro porque esto se le venía avisando a la empresa, decía que no había muchos problemas, que le estaban haciendo monitoreo desde hace seis meses cuando se cerró el puente se dijeron que no, que eso vinieron a un grupo de especialistas que podían trabajar, después siguió el puente o sea, pues teniendo estruendos después se comenzó a levantar y siempre se ha levantado hasta el jueves que tuvimos reuniones con los de INVIAS habían levantado 10 centímetros y como ahí en ese tema uno prácticamente apenas puede hacer las reuniones, citar al INVIAS citar a la interventoría, citar a los de de horas de emergencias del INVIAS y se hizo esa reunión que por lo que el puente está en garantía no se puede no se puede hacerle nada ahí ordenaron hacerle en algunos trabajos unos se les pudieron hacer, los otros creo que hasta la hora no se les han hecho de acuerdo al movimiento brusco que tuvo los últimos días Sí, y usted ha podido hablar con los contratistas ¿qué dicen ellos? Eso creo que nosotros no hemos podido hablar con ellos porque directamente lo hacen con el INVIAS sí le hicieron unos monitoreos le hicieron un estudio de suelos pero lo dejaron avanzar de tal modo que ya va prácticamente en una situación muy delicada porque se mira que del otro lado de la parte del estribo sur aguas abajo, mano derecha también se levantó un poquito ¿Nada que aparece el director territorial del INVIAS? No, usted sabe Miguel Ángel que es muy difícil la comunicación con el ingeniero Ricardo Abella es un funcionario muy esquivo a los medios de comunicación ¿Cuánto lleva el ingeniero Ricardo Abella en el INVIAS? Yo creo que ya va redondeando los 20 años ¿Será cansancio del ingeniero Abella? Debe ser, ya ¿Debía hacer el releo y dejar que una persona más joven y menos cansada por lo menos le responda a los medios? Sí, que se haga a un lado En temas tan importantes como este de la vía del Cusiana y las fallas en el viaducto de la Orquídea nos dice el alcalde Inocencio Pérez que de acuerdo a lo que le ha comunicado el Instituto Nacional de Vías el cierre podría ser total en las próximas horas ayer en la tarde hubo una reunión en Bogotá para tomar decisiones frente a este puente incluso ya se está contemplando la alternativa de instalar allí un puente militar que tardaría un mes en entrar en funcionamiento en un puente que es vital para las comunicaciones del centro del país y los llanos orientales Alcalde Inocencio Pérez, muy gentil Gracias, muy amable, buen día ¿El resto de la vía con normalidad o también se presentan problemas? No, pues ahí está normal por la época de lluvia un poquito con huecos pero no está normal, gracias a Dios Alcalde, muchas gracias son las 7 de la mañana, 9 minutos Escúchenos en Internet Radio Prensa Libre Casanare Retransmite a las noticias de Casanare Al día con las noticias Llega el único concierto a Yopal y Tomo y Casanare para revivir la pasión El Cholo Valderrama El amor Maílo Ruiz y la amistad con tributo a el gran Martínez Líaz Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos Registra tus compras en Unicentro Yopal Cámbialas por tickets y reclama tu invitación Viernes 29 de septiembre Coliseo 20 de julio Yopal Unicentro Momentos inolvidables Acumula tus compras a partir del 1 de agosto al 28 de septiembre Solo 5 mil invitaciones disponibles o hasta agotar existencias Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal Hola, soy estudiante de ingeniería civil Soy estudiante de derecha Hola, soy estudiante de medicina veterinaria Soy egresada al programa de comercio internacional Estudien Unitrópico Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales Proyectos de investigación Movilidad académica y convenios en el exterior Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio Entra a www.unicentroyopal.com.co www.unicentroyopal.com y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti De los casamareños Se sujeta a instrucción y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Amor La lavadora no funciona Mamá El computador no prende Carajo Nos hemos quedado sin luz Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica Paga a tiempo y en los puntos autorizados por ENERCA Evítese costos de reconexión Empresa de energía de Casanare ENERCA La empresa que ilumina el llano Vigilados superservicios Es tiempo de estudiar Unisanguil te da la hora Siete once Espacio con calidad De pensamiento Ven estudia aquí En Unisanguil Llega el Uniconcierto A Yopal y todo el casanare Para revivir la pasión El Cholo Valderrama El amor El amor Maílo Ruiz Y la amistad Con Tributo A El Gran Martínez Nos llevará a vivir Una noche inolvidable Con todos sus éxitos Registra tus compras En Unicentro Yopal Cambialas por tickets Y reclama tu invitación Viernes veintinueve de septiembre Coliseo veinte de julio Yopal Unicentro Momentos inolvidables Acumula tus compras A partir del primero de agosto Al veintiocho de septiembre Solo cinco mil invitaciones disponibles O hasta agotar existencias Más información en www.unicentroyopal.com.co O ingresa al fanpage Unicentro Yopal Mijo ¿Qué has subido en ese poste? Por Dios Tranquila mujer Aquí tratando de ahorrarnos unos pesitos Que tu ahorro No le cause daño a tu cuerpo Y bolsillo Colgarse de las redes eléctricas Es un delito Acércate a las oficinas de NERCA De tu municipio Y déjanos acercarte Para que disfrutes De todos los beneficios De ser cliente O usuario legal Cualquier irregularidad Denuncia al tres doce Tres treinta y uno Once ochenta y uno Empresa de energía de Casanare ENERCA La empresa que ilumina el llano Vigilados superservicios Hola soy estudiante de ingeniería civil Soy estudiante de derecho Hola soy estudiante de medicina veterinaria Soy egresada al programa de comercio internacional Estudia en Unitrópico Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales Proyectos de investigación Movilidad académica Y convenios en el exterior Inscripciones abiertas hasta el treinta y uno de julio Entra a triple W punto unitrópico punto edu punto co Y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti De los casanareños Se sujeta a extensión y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Existen los que hacen cosas que otros crearon Y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando Recupere su sonrisa y estética dental Consulte al doctor Mauricio Chiquillo Inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado Con la técnica creada por él Cinco patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel Tratamientos con calidad y durabilidad Aparte su cita al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho Calle catorce, número veintidós noventa y uno esquina Segundo piso en Yopal Contacto al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho Triple W punto mauricio chiquillo punto com Conozca y viva la mejor experiencia Doctor Mauricio Chiquillo Mediante patente cero treinta y dos del veintiocho de enero de dos mil catorce Avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio Y registro WO dos mil once diez setenta y ocho veintinueve a uno Del nueve de septiembre de dos mil once De la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Hola Pipe, ¿qué hace? Pues el trabajo que nos dejaron Y después de echarme a ver televisión ¿Qué más? No papito, yo si no pierdo mi tiempo Después de terminar ese trabajo me voy a entrenar un rato No mamita Ay vamos, mire que eso es súper divertido Y además conoce más personas Usted sí molesta Se hace deporte, se llena de energía Ay camine, no sea flojo Va a ver cómo le gusta el deporte Camine a ver Eres libre de elegir qué hacer Porque la decisión que tomes hoy Será la ruta que te marcará mañana Aprovecha el tiempo libre Haz más deporte Disfruta de tus amigos y familia Cumple tus sueños Y haz lo que más te gusta Secretaría de Gobierno Y Desarrollo Comunitario Plan Integral de Seguridad Y Convivencia Ciudadana Gobernación de Casanare Con paso firme Mi hijo, que has subido en ese poste, por Dios Tranquila mujer, aquí tratando de ahorrarnos unos pesitos Que tu ahorro no le cause daño a tu cuerpo y bolsillo Colgarse de las redes eléctricas Colgarse de las redes eléctricas es un delito Acércate a las oficinas de NERCA de tu municipio y déjanos asesorarte Para que disfrutes de todos los beneficios de ser cliente o usuario legal Cualquier irregularidad, denuncia al 312-331-1181 Empresa de energía de Casanare ENERCA La empresa que ilumina el llano Vigilados superservicios Hola, soy estudiante de minería civil Soy estudiante de derecho Hola, soy estudiante de medicina veterinaria Soy egresada del programa de comercio internacional Estudia en Unitrópico Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales Proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio Entra a www.unitrópico.edu.co Y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti De los casanareños Se sujeta a instrucción y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Existen los que hacen cosas que otros crearon Y existen los que crearon la técnica Y además de aplicarla, la siguen perfeccionando Recupere su sonrisa y estética dental Consulte al Dr. Mauricio Chiquillo Inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea El Dr. Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado Con la técnica creada por él Cinco patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel Tratamientos con calidad y durabilidad Aparte su cita Al 315-888-8888 Calle catorce, número veintidós noventa y uno esquina Segundo piso en Chocal Contacto al 315-888-8888 www.mauriciochiquillo.com Conozca y viva la mejor experiencia Dr. Mauricio Chiquillo Mediante patente cero treinta y dos del veintiocho de enero de dos mil catorce Avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio Y registro WO dos mil once diez setenta y ocho veintinueve a uno Del nueve de septiembre de dos mil once De la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual En esta estación radial Están los periodistas que ven en Casanare Por eso Casanare les cree Llévame por Monterrey Por Támara y por Maní Quiero llegar a San Luis Por Ocuey, Sabana Larga Quita mis penas amargas Pidencita de Manare Patrona del Casanare Madre de la Tierra Llana Le dice a ese fulano Venga y ponga la cara Aquí estoy frente a usted como me lo ha pedido pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo también me confesó que no está muy contento por varios motivos, tengo el presentimiento de que no le cuadro como su marido discúlpeme señor le voy a hablar muy claro me imagino que todos identificaron ya la voz y pues quienes nos están viendo por el canal 2 por Reggio Montuna, por Pore Televisión ya se dieron cuenta que se trata de John Onofre, un artista que ha tenido un ascenso inmenso lo hemos visto en diferentes escenarios nacionales, internacionales también triunfando que bien, y ahora con este video debajo del sombrero comienza con un suegro bastante bravo, diciéndole a la niña, señor que venga el señor acá y me ponga la cara, muy severo el suegro y el señor es John Onofre que efectivamente le pone la cara y le dice debajo del sombrero hay un señor llanero que tenga plata o no tenga es responsable es serio es más o menos el mensaje de la canción John Onofre, bienvenido gracias Miguel Ángel un abrazo para ti para Huguito y para toda la fiel audiencia todos los amigos que nos acompañan en esta mañana contento de estar acá y si señor así es la temática de ese tema especialmente para los suegros aquellos suegros que son un poquito como agres y que toca enviarle la noticia a la novia desde la otra cuadra ayuda mucho esta canción ha llegado muy bien al corazón de todos los llaneros de todos los colombianos y bueno aquí estamos compartiéndola con todos ustedes y trayéndoles ese saludo de gratitud por todo el apoyo que nos han brindado desde que estuvimos en otro nivel ustedes han sido pieza fundamental para lograr ese triunfo por eso mil gracias siempre ¿le ha correspondido lidiar suegros así de agrios como dice usted? bueno afortunadamente afortunadamente no esto es como para ayudar más bien a los muchachos de hoy en día que les toca de pronto vivir esas situaciones yo tengo una relación ya hace bastante ratico y con mi señora y gracias a Dios todo va muy bien ¿habéis casado de honor ofre? pues casado casado no pero si tenemos una relación de hace ya varios años tenemos un hijo y estamos actualmente muy bien gracias a Dios debe ser difícil llevar una relación con un hombre que está en escenarios con un llanero bien plantado que está en contacto con el público femenino sí reconozco que para mi señora pues ha sido un poco al principio ya ahorita pues ya la experiencia también y todas esas cosas pues sabemos conllevar las cosas igual la parte artística yo siempre la separo totalmente de mi vida personal de mi vida íntima y con mi familia con mi hijo trato de aprovecharlo al máximo cada vez que puedo compartir con ellos sí don honor ofre la realización de este video parece un video hecho por con cámaras de cine muy profesional sin embargo ahora nos venimos a enterar que lo hicieron casanareños que lo hizo talento de la región sí fueron tres amigos Luis Carlos Yustre Jairo Bejarano y el hijo del maestro Omar Aljure Junior ellos me apoyaron en este video incluso hay otro video también de mi reciente sencillo que viene incluido en mi quinta producción discográfica Tú Serás estoy trabajando con ellos gracias pues a esa a esa conexión que tuvimos con esta película Una Tarde Criolla en la cual también tuvimos la oportunidad de compartir y vi el gran talento que hay en ellos y me brindaron también el apoyo para poder mostrarles este video a todos los no solamente a los llaneros sino a Colombia y el mundo John Onofre trabajo discográfico reciente este trabajo es un trabajo que teníamos represado por la cuestión de a otro nivel estuvimos un tiempo allí en concentración cuando salimos empezamos a promocionarlo pero en ese momento ya tenemos más de la mitad de la quinta producción discográfica que muy pronto también vendremos aquí a compartir con ustedes a mostrarles lo que venimos trabajando después de a otro nivel antes de seguir con el diálogo escuchemos Daniel también coloquemos el video en la producción de televisión de John Onofre debajo del sombrero le dice a ese pulano que venga y ponga la cara debajo del sombrero hay un hombre llanero que conoce dinero es todo un caballero debajo del sombrero hay un hombre llanero que conoce dinero respeta el mundo entero y la verdad es una mi única fortuna es el sol y la luna no fue de oro no fue de oro mi culo me ha pedido pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo también me confesó que no está muy contento por varios motivos tengo el presente debajo del sombrero debajo del sombrero conmigo conmigo puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado debajo del sombrero hay un hombre llanero que conoce dinero es todo un caballero debajo del sombrero hay un hombre llanero y conoce dinero el compositor bueno el compositor de esa canción se llama Manuel Adán Contero es un mexicano nosotros la versionamos con Arpa 4 y Maracas es una de las estrategias que hemos utilizado nosotros para poder hacer esa conexión entre el público que no conoce la música llanera y nuestro folclor nos ha dado bastantes resultados también hemos hecho estas conversiones de canciones como El Triste de José José hicimos una canción muy difícil de cantar entre otras cosas si es bastante exigente a ver una capela del triste que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigró presagiando el final difícil canción lo hacen muy bien John Orloff gracias Miguel Ángel y esa canción nosotros también todo eso que hemos hecho nosotros con la música tratamos de coger canciones que han sido éxito a nivel mundial en el habla hispana y la convertimos con arpa cuatro maracas con el fin de que cuando salimos a nuestros conciertos a nivel internacional la gente conoce las letras las puede corear pero entonces no conocían interpretadas con el arpa cuatro maracas entonces ahí logramos esa conexión y que bien se escucha cómo se escucha bien el joropo con las letras se puede deducir que sobresalen los temas principalmente la composición la letra de las canciones de artistas reconocidos internacionalmente bueno eso lo hicimos en nuestras dos anteriores producciones sin embargo esta quinta producción viene con en su gran mayoría de temas inéditos lógicamente tendremos que seguir en esta en esta digamos dinámica que hemos hecho de hacer algunas conversiones vienen un par de canciones pero en su gran mayoría vienen canciones inéditas de compositores del llano algunos compositores venezolanos también y seguimos digamos también mostrando lo que viene haciendo John Onofre por la música que nos gusta a nosotros la música vernácula la música acá auténtica pero también no descuidando nuestro público que tenemos que cautivar y seguir generando espacio y escenarios para Europa a nivel internacional ¿también compone John Onofre? si tengo por ahí algunas canciones ojalá en esa quinta producción podamos sacar una de ellas sí realmente no es no es no es no es mi fuerte no le he dedicado el tiempo que que debería pero si tengo por ahí algunas composiciones ¿en qué se inspira para componer? especialmente en las mujeres nuestras canciones siempre están dedicadas a ellas al amor al despecho en fin siempre la gran mayoría giran en torno a la mujer John Onofre muy eh asequible muy buen ser humano sencillo muy sencillo John Onofre ¿qué viene ahora en la carrera suya? ¿qué tiene previsto John Onofre? bueno nosotros seguimos trabajando aprovechando al máximo esta gran vitrina que nos brindó a otro nivel tenemos compromisos a nivel nacional a nivel internacional hace unos días llegamos de los Estados Unidos estuvimos compartiendo con una gran comitiva colombiana y latina más de 10 mil colombianos estaban en un escenario en Nueva York estuvimos compartiendo con ellos ahorita tendremos otra gira a nivel nacional también estaremos por aquí en el Casanare tengo entendido que el 21 de octubre estaremos compartiendo por acá luego les diremos de qué en qué evento pero seguimos trabajando Miguel Ángel seguimos trabajando y aprovechando al máximo cada momento cada día que Dios nos permita seguir abonando a esta bonita carrera musical ¿es usted paisano de Giovanni somos paisanos hijos de la misma tierra de la capital del Ariari de Jimmy Gutiérrez también sí creo que Jimmy Gutiérrez también es de esta región Jimmy Gutiérrez anteriormente cantaba también música llanera muchos artistas música popular y bueno ojalá pronto podamos compartir con ellos también escenario por acá tengo entendido que sí será muy pronto Miguel Ángel Granada Meta es un municipio muy próspero se le denomina la capital del Ariari y ahora la capital de los artistas buenos sí de los artistas con proyección John Onofre siempre bienvenido nos alegra mucho cuando venga por acá yo para no necesito invitación por favor pase visítenos muchos éxitos se lo merece gracias amén gracias Miguel Ángel gracias Huguito gracias a todos los amigos aquí todos los de la mesa de trabajo a todos los amigos de Casaná del Día reciban un abrazo inmenso como el llano Dios les bendiga y espero volver muy pronto con más noticias para nuestra prop John Onofre artista nuestro de la música llanera que triunfa en todos los escenarios de Colombia y el mundo 729 muy claro se bien de donde vengo no estoy muy educado pero no se confunda que no está tratando con un simple vago puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado debajo del sombrero hay un hombre llanero mi hijo que has subido en ese poste por Dios tranquila mujer así tratando de ahorrarnos unos pesitos que tu ahorro no le cause daño a tu cuerpo y bolsillo colgarse de las redes eléctricas es un delito acércate a las oficinas de NERCA de tu municipio y déjanos asesorarte para que disfrutes de todos los beneficios de ser cliente o usuario legal cualquier irregularidad denuncia al 312-331-1181 empresa de energía de Casanare ENERCA la empresa que ilumina el llano vigilados superservicios Hola, soy estudiante de ingeniería civil soy estudiante de derecho Hola, soy estudiante de medicina veterinaria soy egresada al programa de comercio internacional Estudia en Unitrópico aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales proyectos de investigación movilidad académica y convenios en el exterior inscripciones abiertas hasta el 31 de julio Entra a www.unitrópico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti De los casanareños No se sujeta a inscripción y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Existen los que hacen cosas que otros crearon y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando Recupere su sonrisa y estética dental Consulte al Dr. Mauricio Chiquillo Inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea El Dr. Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él Cinco patentes concedidas en Rusia Australia, México, Colombia e Israel Tratamientos con calidad y durabilidad Aparte su cita Al 315-888-8888 Calle 14, número 2291, esquina Segundo piso en Yopal Contacto al 315-888-8888 www.mauriciochiquillo.com Conozca y viva la mejor experiencia Doctor Mauricio Chiquillo Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014 Avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y registro WO 2011 1078-29 A1 del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Llega el único concierto a Yopal y todo el Casanare Para revivir la pasión El Cholo Valterrama El amor Maílo Ruiz Y la amistad Con tributo a El Gran Martínez Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos Registra tus compras en Unicentro Yopal Cámbialas por tickets y reclama tu invitación Viernes 29 de septiembre Coliseo 20 de julio Yopal Unicentro Momentos inolvidables Acumula tus compras a partir del primero de agosto al 28 de septiembre Solo 5 mil invitaciones disponibles O hasta agotar existencias Más información en www.unicentroyopal.com.co O en Greta al page Unicentro Yopal Es tiempo de estudiar Unisangil te da la hora 6.33.7 Siete y treinta y tres minutos Casanare Al día con las noticias Es credibilidad Siete treinta y tres El alcalde de Yopal Don Hugo parece que quería Que le dieran un cheque blanco Para comprometer vigencias futuras Desde 2018 y 2019 Quería meterle un gol al consejo municipal Por una cuestión de trámite En el tema cronológico De la organización del consejo De los reglamentos del consejo Se devolvió el proyecto Pero Había alguna Posible mala intención del alcalde con ese proyecto Concejal Humberto Barros, buenos días Muy buenos días A toda la mesa de trabajo Yo creo que Yo creo que no La verdad No creo que haya mala fe Sin embargo Es cierto Que puede incurrir El consejo de Yopal En una irregularidad En faltas disciplinarias En darle aprobación Porque sería saltarse El procedimiento Que la misma Que el mismo estatuto del consejo permite Sin embargo Esta alcaldía Se ha caracterizado Por cometer errores A veces de buena fe A veces errores Que ponen duda O le cuesta O le cuesta uno mucho Pero la verdad Es que no No creo que hay una mala intención Simplemente es parte De la desorganización De tipo administrativo Y esto se ve reflejado En las fechas Que se dieron En el decreto Consejal Barrios ¿Queda en evidencia La falta de asesoría jurídica Al alcalde? Uno de los temas Que siempre he manifestado Desde que llegué Al consejo Es precisamente La falta de asesoría Por parte del movimiento social La bendición En esto es un trámite De ley Era algo obvio No es el primer Proyecto que presentan Ya habían presentado Varios proyectos A lo largo de este año Y ocho meses Que llevamos Entonces Al haber tantos cambios Desde las asesorías Hasta los secretarios Pues Se cometen Este tipo de errores Sí O sea El concejal Le quita cualquier Mala fe Manto de duda Dice más bien Que de pronto Es la desorganización Al interior del equipo Que asesora Al alcalde Pero Lo cierto Es que Vigencias de 2018 Y 2019 Para un alcalde Que va de salida Pues Despierta Alguna suspicacia ¿No? Concejal Claro que sí A los medios de comunicación A nosotros También es un tema Que Que por lo menos Personalmente No esperaba Que fuera un proyecto A estas alturas De las vigencias futuras Tenemos una alcaldía Que prácticamente Va de salida Es un tema Que por la última Conjuntura Que se dio A pesar de que No conocemos el proyecto Porque recordemos Que esto llega al consejo El consejo Le hace el análisis De legalidad Pero se hace De manera interna Esta vez Decidieron devolverlo Conocemos el mismo Documento Que conocen ustedes Que fue un informe Y el cual Se devuelve Desde Secretaría A la alcaldía Yopal Y sabemos Que hay un contenido De vigencias futuras Ahí He comentado Con algunos concejales Y la verdad No veo viable De momento No puedo hablar Por los demás Hablo de manera personal Que no hay una viabilidad Y creo que La coyuntura política Del municipio De la administrativa Haría irresponsable Un tema de vigencia Sin embargo Pues para eso Eso tiene que someterse A las comisiones Y a la plenaria Del consejo Yopal Concejal Barrios ¿Cuántos recursos Se pretendían comprometer De una administración Subyúdice? Pues si hablan De comprometer Vigencia La verdad Vuelvo y repito No tuve la oportunidad De ver el proyecto Hay una especulación Que se habla De 40 mil O 50 mil millones Pero no No le podría Afirmar la cifra Porque no He tenido la oportunidad De mirar el proyecto Seguramente Este proyecto Lo van a presentar Nuevamente El día de hoy Es lo más probable Por los Si esa es la verdadera Intención De la alcaldía Yopal Y nos estarán Convocando Respectivamente A sesiones Para el día Martes De la otra semana Que serían Los días de ley Que se cumplan Se dice Se dice igualmente Que venía incluida Ahí el tema De la calamidad Pública Por el río Grabo Sur Pues El tema De la declaratoria De calamidad Es un tema Que es Meramente El trabajo 17 mil millones De pesos Y el tema Del dinero Pero los recursos Para una calamidad Tiene que venir También Y la gruesa Suma De dinero Vendría directamente De la gobernación De Casanare Entonces Habría que ver Si van a tocar El tema De la calamidad Con algún traslado O para autorizar Posteriormente O anterior Un traslado Del tema Del municipio De Yopal Pero Pero dudo mucho Que quieran Tocar vigencias Futuras Para un tema De calamidad Sabiendo previamente Que hay un respaldo Político O administrativo O supuestamente Un respaldo Por parte De la gobernación De Casanare Para aportar recursos Para la intervención Del río Cravo Sur Concejal Barrios ¿Hay ambiente político En el consejo municipal Para la aprobación De estas iniciativas En caso Que sean presentadas Por el ejecutivo? Obviamente El alcalde Yopal Tiene A unos concejales Aliados En los procesos Que se vienen Pues obviamente No use duda De la bendición De los concejales Del movimiento La bendición El partido Opción Ciudadana No nos hemos sentado Como partido Pero de manera personal Veo muy difícil Que se pueda salir Avante En un proceso De estos No veo el ambiente Personalmente No creo que hay No creo que haya Una conveniencia Ahorita De tipo Administrativo Y tipo Político Para poder Realizar Unas vigencias Que sí Que sí Se hacen necesarias A veces Para el tema Pues nos tendríamos El proyecto De acuerdo De acuerdo Que radicó 310 Y la amistad Más información Más información En www.unicentroyopal.com.co O ingresa Al fanpage Unicentroyopal Mi hijo Que has subido En ese poste Por Dios Tranquila Mujer Así tratando De ahorrarnos Unos pesitos Que tu ahorro No le cause Daño a tu cuerpo Y bolsillo Folgarse De las redes Eléctricas Es un delito Acércate A las oficinas De NERCA De tu municipio Y déjanos Asesorarte Para que disfrutes De todos los beneficios De ser cliente O usuario legal Cualquier irregularidad Denuncia Al 312 331 1181 Empresa de energía De Casanare ENERCA La empresa Que ilumina el llano Vigilados superservicios Hola soy estudiante De ingeniería civil Soy estudiante de derecho Hola soy estudiante De medicina veterinaria Soy egresada Al programa De comercio internacional Estudien unicentro Aprovecha nuestros espacios Deportivos y culturales Proyectos de investigación Movilidad académica Y convenios en el exterior Inscripciones abiertas Hasta el 31 de julio Entra a www.unitrópico.edu.co Y entérate de todas las posibilidades Que Unitrópico tiene para ti De los casanareños Se sujeta a excepción y vigilancia Por el Ministerio de Educación Nacional Las noticias Con objetividad La información que creen los casanareños Casanare Al día con las noticias Son las siete cuarenta y tres Es paradójico Don Hugo Que las veredas Del corregimiento De Cupiagua En Agua Azul No tengan gas natural domiciliario Cuando tienen ahí Una de las plantas Más grandes Productoras de gas natural Del país Eso suele ocurrir En nuestro departamento Usted lo ha expresado Donde se extrae El gas natural domiciliario Que se consume En otras regiones del país Principalmente en Bogotá Precisamente El diputado Wilman Cuevas Viene liderando Esa iniciativa De lograr Que llegue El gas A todas las veredas Del corregimiento De Cupiagua Tanto así Que ya han hecho contacto Con el nuevo presidente De Ecopetrol Quien estaría Visitando la región Para conocer más de cerca Esta problemática Diputado Wilman Cuevas Buenos días Buenos días Hugo Buenos días Al departamento de Pesanare Y sobre todo A nuestro municipio de Guasol ¿Cómo es el tema De la visita Del nuevo presidente De Ecopetrol A Cupiagua? Bueno Estas conclusiones Del gas Para las veredas De la zona de influencia Que es las veredas Manovía Cachiza Paraíso Lirios El Triunfo San Ignacia No tienen gas Y de aquí Se está saliendo El gas Para nivel nacional Y en el departamento De Casanare Hay otros municipios Que tampoco tienen gas Yo creo que aquí La industria petrolera En responsabilidad social Empresarial Tienen que invertir En el gas ¿Por qué se tiene que invertir En el gas? Porque ahí Vamos a proteger El medio ambiente Porque Los campesinados Van a dejar de talar Para sacar el combustible Porque un cilindro De gas Vale casi 60 mil pesos En el boca En boca del pauto Imagínese eso Y en Sacama y Salina ¿Cuánto vale Un cilindro de gas? Y aquí En nuestra derecha Manovía Cachiza de Gana Que es alrededor Del campo Gupiagua Puesto un cilindro 50 mil pesos Hoy en día Se llevan más de 140 mil millones De pies cúbicos De gas Para otros departamentos Claro que sí Hugo Pero que nos dejen Algo a Casanare Y ya logramos Una válvula De 6 pulgadas Que era para Aguazul y el norte De Casanare Pero este proyecto Está estancado Y es una orden Del Tribunal Administrativo De Casanare De llevar el gas A Yopal Y el norte de Casanare Diputado ¿Por qué se ha dilatado La instalación Del servicio de gas Natural domiciliario En 13 veredas Del corregimiento De Cupiagua? Falta voluntad Falta voluntad De las plantas Que están generando El gas Falta de responsabilidad Social y empresarial Realmente Que estas comunidades Llevan 20 años 22 años Generando las regalías A nivel nacional Departamentario Hasta los mismos municipios Y a las arcas De estas empresas No le han llevado gas A estas comunidades Realmente Y las comunidades Están sentidas Y así quieren Que se dejen Seguir explorando Pero realmente No son compensadas Estas comunidades Sobre todo En el gas Y en unas carreteras En buenas condiciones Que tampoco tienen pavimento Estos anillos viales Que es Cupiagua Upamena Y Cupiagua Es el Char Estos anillos Ya tenemos Los estudios diseños Todos los años Le hacen inversiones Y le hacen mantenimiento A estas vías Ecopetrol Pero no las pavimentan Entonces Aquí hay un compromiso También De la vigencia 2014 2015 Que Ecopetrol Se comprometió Con estas comunidades Por 7 mil millones De pesos Esta es la fecha Que no ha cumplido Ecopetrol Esta es la fecha Que no ha cumplido La gobernación Esta es la fecha Que no ha cumplido La alcaldía Pues ahí está El documento Son las ilusiones Para las comunidades Para que dejen Explorar Estuvo la defensoría Del pueblo De la defensoría Del pueblo Y tampoco Como garante Tampoco Se hizo Que esta realidad De la comunidad Se hicieran ¿Y está confirmada La visita Del presidente De Ecopetrol A Cupiagua? Supuestamente El nuevo presidente Tiene un compromiso El presidente Que salió Dejó un compromiso Para el mes De septiembre No se sabe la fecha No se sabe el sitio Ojalá sea un escenario Público Para que escuchen Las comunidades De Agua Azul Y de otros municipios Que por favor En responsabilidad social Empresarial Tienen que invertir En el gas domiciliario Támara Zacama Nuchía Agua Azul Y en el mismo Agua Azul En diferentes áreas No tienen gas Yo creo que Es un aporte Que tiene que hacer Ecopetrol Y no solamente Ecopetrol Secol Zapare Sequión Y todas las operadoras Que están en Casanare Es colocarle gas A Casanare Para aportar El medio ambiente Ah pero que quede claro Que no es un compromiso Del actual presidente Ecopetrol Es un compromiso Del anterior O sea que no creemos Mucho que lo cumpla Ese es un compromiso Del presidente Que estuvo en Tauramena Si me entiende Ese es un compromiso Que se hizo allá Y que él mismo Lo divulgó Yo creo que Para salir un presidente Tuvo que tener Un empalme Y una responsabilidad Con estas comunidades Que hace muchos años Necesitan el gas ¿Se evalúa ese proyecto En la alcaldía De Agua Azul? Hoy se va a hacer Una reunión Con el señor alcalde Ecopetrol Y las comunidades De esta Del corregimiento Ecopetrol Cumpla compromisos Del anterior De venir A visitar A visitar Cupiagua Aunque se entiende Que los compromisos Son adquiridos No a título personal Sino a nombre De la empresa Pero en estos temas De visitas Lo veo difícil Concejal Diputado Cuevas Muy amable A ustedes A ustedes A ustedes Y muchísimas gracias Y estamos pendientes Para el informe Voy a estar En la reunión De la socialización Del proyecto De masificación De gas Para contarle Al municipio Y al departamento Son las 7 50 Casanare Al día Con las noticias Llega el único concierto A Yopal y todo Casanare Para revivir la pasión El Cholo Valderrama El amor Maílo Ruiz Y la amistad Con tributo A El gran Martínez Nos llevará a vivir Una noche inolvidable Con todos sus éxitos Registra tus compras En un centro Yopal Cambia las portiques Y reclama tu invitación Viernes 29 de septiembre Coliseo 20 de julio Yopal Unicentro Momentos inolvidables Acumula tus compras A partir del 1 de agosto Al 28 de septiembre Solo 5 mil invitaciones disponibles O hasta agotar existencias Más información En www.unicentroyopal.com.co O ingresa al fanpage Unicentroyopal Hola, soy estudiante De ingeniería civil Soy estudiante de derecho Hola, soy estudiante De medicina veterinaria Soy egresada Al programa de comercio internacional Estudia en Unitrópico Aprovecha nuestros espacios Deportivos y culturales Proyectos de investigación Movilidad académica Y convenios en el exterior Inscripciones abiertas Hasta el 31 de julio Entra a www.unitrópico.edu.co Y entérate de todas las posibilidades Que Unitrópico tiene para ti De los casamareños Estudia sujeta a instrucción y vigilancia Por el Ministerio de Educación Nacional Existen los que hacen cosas que otros crearon Contacto al 315-888888 Calle 14, número 2291, esquina Segundo piso en Yopal Contacto al 315-888888 www.mauriciochiquillo.com Conozca y viva la mejor experiencia Doctor Mauricio Chiquillo Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014 Avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio Y registro WO 2011 1078 29 A1 Del 9 de septiembre de 2011 De la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Hola, soy estudiante de ingeniería civil Soy estudiante de derecho Hola, soy estudiante de medicina veterinaria Soy egresada al programa de comercio internacional Estudia en Unitrópico Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales Proyectos de investigación Movilidad académica Y convenios en el exterior Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio Entra a www.unitrópico.edu.edu www.unitrópico.edu.co Y entérate de todas las posibilidades Que Unitrópico tiene para ti De los casamareños Se sujeta a instrucción y vigilancia Por el Ministerio de Educación Nacional Ah, qué pereza Este mundo cada día peor Malas noticias siempre Todo es un lío Tanto complique pa' todo Mis papás solo disgustos Gritos y peleas Mi novia solo piensa en rumbear Y comprar más zapatos o carteras Yo aún ni sé lo que quiero estudiar Cuando termine el colegio Ah, en fin Llegó otro fin de semana Será seguir la rutina Y vivir lo que venga Lo que toque vivir Eres libre de elegir qué hacer Porque la decisión que tomes hoy Será la ruta que marcará tu futuro mañana Aprovecha el tiempo libre Busca la paz interior Perdónate y perdona Busca cada día más de Dios A solas Secretaría de Gobierno Y Desarrollo Comunitario Plan Integral de Seguridad Y Convivencia Ciudadana Gobernación de Casanare Con paso firme Llega el único encierto A Yopalito de Casanare Para revivir la pasión El Cholo Valderrama El amor Maílo Ruiz Y la amistad Con tributo a El gran Martínez Lías Nos llevarán a vivir Una noche inolvidable Con todos sus éxitos Registra tus compras En Unicentro Yopal Cámbialas por tickets Y reclama tu invitación Viernes 29 de septiembre Coliseo 20 de julio Yopal Unicentro Momentos inolvidables Acumula tus compras A partir del primero de agosto Al veintiocho de septiembre Solo cinco mil invitaciones disponibles O hasta agotar existencias Más información en www.unicentroyopal.com.co O ingresa al Fanpage Unicentro Yopal Mijo ¿Qué has subido en ese poste? Por Dios Tranquila mujer Aquí tratando de ahorrarnos unos pesitos Que tu ahorro No le cause daño a tu cuerpo Y bolsillo Colgarse de las redes eléctricas Es un delito Acércate a las oficinas de NERCA De tu municipio Y déjanos asesorarte Para que disfrutes De todos los beneficios De ser cliente O usuario legal Cualquier irregularidad Denuncia al Tres doce Tres treinta y uno Once ochenta y uno Empresa de energía de Casanare ENERCA La empresa que ilumina el llano Vigilados superservicios Seis a ocho de la mañana Las noticias todos los días En Casanare Al día con las noticias Siete cincuenta y cinco minutos Ha habido dos capturas en las últimas horas Una de ellas por violencia intrafamiliar Fue capturado en Aguazul El señor Javier Eduardo Pico Se indica en el informe policial Que en el año dos mil dieciséis Esta persona agredió a su esposa físicamente Intentó asfixiarla Hechos de violencia Que se tornaron repetitivos La víctima era vigilada Mediante un dispositivo GPS Que había sido instalado De forma clandestina En la motocicleta de la señora Por parte del agresor Tome para que lleve A este señor Luego de un dictamen De valoración de las autoridades Le arrojó riesgo extremo Para la víctima Riesgo extremo de feminicidio Por lo que las autoridades Han decidido capturar Al señor Javier Eduardo Pico En el municipio de Aguazul Le hay otra captura también Por orden judicial Para cumplir condena de cuatro años Contra Fabián René Negrete Gómez Natural de Barbosa Este señor Tenía orden de captura Por el delito de hurto calificado atenuado Presenta además Doce investigaciones vigentes Por los delitos de hurto calificado Hurto agravado Y daño en bien ajeno Ha hecho carrera En el mundo criminal Delictiva Según la información Que entrega la policía a Casanare El señor Fabián René Negrete Gómez Ingresaba a las residencias Mientras sus ocupantes descansaban Hurtaba a las personas Mediante atraco A mano armada E igualmente Mediante raponas Se nos está llenando De malandros La ciudad de Yopal ¿No? Sí señor Y venidos de otras regiones La mayoría Sí Siete cincuenta y siete Muchas gracias Mañana mediante Dios Nos vemos Nos escuchamos A las seis en punto Feliz día Casanare al día Con las noticias Madruga con usted Le habla con la verdad Escucha a la gente Habla con todo mundo Le cuenta lo que usted quiere saber Le informa lo que está sucediendo De lunes a viernes Infórmese Desde las seis de la mañana Cuando el sol llanero en el horizonte Prefiere un nuevo día Inician las noticias Casanare al día Hola ¿Qué tal? Hugo Montes Y Miguel Ángel Cristancho Estaremos todos los días En el canal dos En sus señales de Yopal Padariporo Y Agua Azul Llevándoles las noticias De Yopal Casanare Y la Orinoquia Cobertura Para todo el departamento De Casanare Nos unimos a una gran cadena De emisoras Y canales de televisión Para llevarles la mejor información Cada mañana De seis a ocho No lo olviden Nos vemos Nos escuchamos Todos los días A las seis de la mañana Canal dos Nuestra propia televisión Un duelo Un duelo Un duelo Un duelo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.